Pollo Moyano Luis Cáceres, el pañuelo vayan sacando e inviten a sus esposas que la primera va comenzando. Niña de mi corazón, capullo en flor, niña de mi corazón, capullo en flor, asómate vidita, mi cuyanita, tuyo es mi amor. Asómate vidita, mi cuyanita, tuyo es mi amor, caucha que me hace soñar, que linda estás. Cuyanita preciosa, que oya graciosa como un cantar, cuyanita preciosa, que oya graciosa como un cantar. Vamos para el carrizal, que ahí hay que soñar, bailar y cantar. No nada con cogollo, porque son criollos los del carrizal. Poetas, pecas, con aros, son rauchos bravos los del carrizal. Allá se va la segunda para Orán Pardo y Tina Flores. Niña de mi corazón, he de voltar. Niña de mi corazón, he de voltar. Un cantar hecho cueca frente a tu reja quiero dejar. Un cantar hecho cueca frente a tu reja quiero dejar. Caucha que me hace soñar, soy tu cantor. Soy tu piel cuyanito, que dice a gritos tuyo es mi amor. Soy tu piel cuyanito, que dice a gritos tuyo es mi amor. Vamos para el carrizal, que ahí hay que soñar, bailar y cantar. No nada con cogollo, porque son criollos los del carrizal. Cuecas, pecas, con aros, son rauchos bravos los del carrizal. sesi y 3 users